Continuamos aquí ya en la sección de cine con Deus Diez de Sollano. Hablábamos de la cartelera, pues casi ni se mueve. Digo, ¿siguen películas de las que prácticamente hablaste ya hace cerca de un mes? Sí, lo que pasa es que ahorita está como en un movimiento que se está esperando a la temporada de premios que generalmente empieza ya a partir de noviembre. A veces llegan unas interesantes, a veces llegan películas que incluso ya tienen más de tres años en que no habían salido. Si no me equivoco, salió La leyenda del Chupacabras, que es una película mexicana. Yo recuerdo haber visto los trailers hace como dos, tres años y hasta ahorita ya llegó. Y bueno, desde que vi el trailer dije, no, la animación mexicana necesita mejorar y esta no es la epítoma de lo que se puede hacer. Lo que está interesante... Dime. ¿Qué puede ser interesante? Hace un año salió una película que se llama Ouija. Sí. Esta película no solo fue de las peores películas de terror del año, sino que también estuvo entre las peores de ese año. Sí. Y yo te podría decir de la década, es una película que ni se esfuerza en hacer una película divertida. O sea, toma todos los elementos cliché de las películas de terror y pues costó, creo que costó 5 millones. Recaudó mucho, recaudó si no me equivoco 101, lo cual pues significa que... ¿Ya el doble está bien? No, pues déjate el doble, pues fueron 101 millones comparado a 100 de 5 millones, pues es más del doble, ¿no? Pero anunciaron una secuela, ¿no? Y yo también me quedé así como, ya, por el amor de Dios, no. Digo, en virtud de lo que recuperaron, pues yo creo que... Ah, sí, sobre todo porque es de la empresa de Platinum Dooms, que es la empresa de Michael Bay. Y también está involucrado Hasbro porque, no sé si sepa la gente, pero la Ouija es un juego de mesa. Sí. Es un juego de mesa que tiene patente. O sea, no es tanto del misticismo de, ah, sí, ya ves todo lo que cuenta la gente. Y Hasbro es dueño de... Y Hasbro es dueño de tus pesadillas, ¿no? Entonces anunciaron la 2, tuve un poco de miedo, pero cuando anunciaron al director, dije, ok, aquí hay algo bueno, ¿no? El director se llama Mike Flanagan. Mike Flanagan es de estos nuevos directores de terror que son muy buenos. Hice una película que se llama Oculus, no sé si la hayas checado, que se trata de unos dos hermanos que se separaron por mucho tiempo porque su papá se asinó a su madre y le echan la culpa a un espejo. Entonces regresan a la casa donde vivían antes y quieren tratar de derrotar a este espejo, que según esto es maligno. Y juega mucho con la percepción de lo que está pasando y de lo que no está pasando. Y fue muy buena película. Fue su primera película. Fue incluso de las mejores de hace dos años, incluso. Este año también sacó una película para Netflix que se llama Hush, que también la recomiendo mucho. Entonces cuando escuché que Mike Flanagan estaba involucrado en el proyecto, dije, ok, vamos a ver. Vamos a checarlo y sí es buena. Sí, bueno, digo, a lo mejor no es extraordinaria, pero rescata mucho. A comparación de lo que es la primera película, digo, si lo ponemos así en perspectiva, es de las mejores secuelas de terror de la historia, ¿no? Porque salió de una película que no tenía salvación y entrega una película que es divertida y que está bien realizada. Porque no tiene los problemas que yo pensé que tendría por los productores. Dejaron a Mike Flanagan trabajar con su estilo, porque tiene un estilo muy marcado. Un estilo de generar tensión sin tanto jumpscare. O sea, tú ves que el cine de terror de estos tiempos ya se trata de que te sale en la pantalla el mono. Y aquí la película... Y tiene que ser a veces cansado, ¿no? Sí. Muy repetitivo. Es que puede ser bien hecho y también puede abusarse, ¿no? O sea, un jumpscare muy famoso que yo recuerdo es cuando está en el exorcista, cuando camina por las escaragas en la edición del director, en Tiburón, cuando aparece el tiburón. Digo, esa del exorcista fue tan bien realizada que la omitieron en la versión que se estrenó en los 70s. Que yo difiero. No me gusta tanto esa parte, ¿verdad? Yo siempre me peleo con la versión del director. Pero obviamente aquí hay una referencia. A mí sí me gusta. ¿La versión del director? Sí, sí, sí. Sí me gusta. Yo no tanto porque le pone mensajes subliminales que William Flutkin es como de, ¿por qué los pusiste? No es tan necesario. Yo entiendo que quieres generar como miedo, pero pues si la película ya tiene una atmósfera. Y quería justificar mucho el asunto de la posesión demoníaca y todo eso. Pero pues ya estaba completamente implícito, ¿no? Ya sabes, los directores a veces sí de plano se vuelven en sus propias justificaciones. Sí, y Flutkin es medio diva, ¿no? Pero bueno, volviendo a Ouija 2. Si es una película que sabe mantener el suspenso y es una película que parte me gustó mucho porque tiene un presupuesto mayor, tiene un presupuesto de 9 millones. Digo, no es comparado a otro tipo de películas. Pero Mike Flanagan dice, ok, mi película está en los 60's. Vamos a hacer una película que tenga la estética de los 60's. Y desde que empieza la película con el logo de Universal viejito, te quedas, ok, aquí hay como un romance por parte de esta vieja escuela. E incluso se siente así como una película de esa época porque no recurre tanto a los jumpscares. Ves escenas donde lo grotesco se te muestra así sin necesidad de punzarte con la música. Y hay una buena relación entre la historia de la madre y sus hijas porque de hecho es una historia muy divertida porque tras perder a su padre, pues quieren ganarse el dinero. Y lo que hacen es ser como espiritistas piratas porque ellas mueven las cosas de la casa. Y entonces hay una relación muy bonita por parte de estos tres personajes. Y las niñas actúan muy bien, sobre todo la que termina siendo poseída por el espíritu. Es como de que a veces es muy difícil trabajar con niños. Yo creo que esta niña logra su cometido y lo logra muy bien. Y es por eso que Ouija 2 es una de las sorpresas más grandes que yo he visto en el año. Es como de que no esperaba nada y salí completamente satisfecho. Muchas películas de terror utilizan una fórmula de envolverte en la vida cotidiana del personaje, de hacerte entrañable junto con la familia. A veces lo logran, a veces, ¿no? A veces no lo logran y precisamente el terror llega a tener cierto impacto cuando logran tener con el espectador un cierto vínculo. Ajá, es como, por ejemplo, siempre recuerdo mucho esta relación con Poltergeist o Juegos Diabólicos. Exactamente. Que tú te identificas con la familia, incluso te sientes parte de ella porque dices, oh, yo también hacía eso con mi familia, mi familia también era así. Y el momento de cuando la niña queda capturada en la televisión es como de que, oh, rompieron el eslabón por parte de tu familia. Entonces, esta sí lo tiene. Esta película, yo creo que va a estar incluso de las mejores, por lo menos de terror. Digo, no sé, de las mejores del año, pues también te lo podría asegurar. Pero para lo que es y para lo que uno esperaba, sí es una sorpresa. Digo, porque te tenían que recuperar, porque digo, el tema no es menor, el tema está servido en pandeja de plata. Sí. Hablas de la ouija y dices, tiene que tener un buen argumento. Se vende solo, ¿no? Es como de que todo el mundo le tiene miedo, muy pocas personas. Siempre, siempre queda esa plática cuando estás ahí con tus amigos en la noche y, oye, si alguien ha jugado con la ouija y ese tipo de cosas. Es como de que... Sí, esta es la plática típica, ¿no? Sí. Y entonces, ¿esta nos la puedes recomendar? Digo, yo la descarté. Por supuesto, te la recomiendo bastante. Es como... Yo también la había descartado y es como de que, ay, no. Pero luego ya viendo también otra cartelera, pues digo, no, voy a ver la leyenda del Chupacá. Bueno, si vamos a cambiar una cosa por otra. Sí. Pero es el único estreno rescatable a mi tercero de la semana. La próxima semana es Doctor Strange, lo cual pues ya dice que está volviendo como este cine de término de año, que también ya es como espectacular, ¿no? Pero de la otra película que quería hablar es de Persona. Ok. Esta semana cumplió 50 años. Y Persona es, como todo el cine de Bergman, muy difícil de ver. Sí. Porque es un cine muy contemplativo, muy filosófico. No por nada mencionamos que Bergman, más que ser director de cine, es de nuestros últimos pensadores. Y Persona me parece su película, a mí es mi película favorita de Bergman. Sobre todo cuando doy estas clases de cine de terror, tiendo a poner a Persona en el género. Y siempre dicen, ¿por qué? Oh, pues, ¿por qué Bergman a la hora de hacer películas? Siempre involucraba esta sensación y necesidad de tener una respuesta sobre nuestra existencia. Y en Persona lo hace, y lo hace con, obviamente, con la búsqueda de identidad de dos personajes. Que es Alma y Elizabeth, que son una enfermera y una actriz que está muda, o por lo menos aparenta. Y a partir de eso, la película empieza a asimilar a estos dos personajes. De hecho, empiezan a comentar ciertas cosas que rompen con la idea de si esto es real o si no es real. Y suena complicada de ver, pero es un deleite. Y es una de esas películas que yo vi cuando estaba estudiando a precisión de cine. Y la primera vez que la vi, estaba muy joven, no me gustó como casi todo el cine de Bergman. Ya cuando lo empiezas a reevaluar, empiezas a apreciarlo por lo que es y por lo que trata de representarte. Porque tú quieres que todo te lo dejen en bandeja de plata. Y las películas de Bergman, sobre todo Persona, es muy difícil de ver. Pero cuando lo empiezas a comprender y empiezas tú a filosofar en el sentido de la película, es muy gratificante porque muy pocas películas logran hacer eso. Y aquí lo que también tiene, no solo es la búsqueda de identidad de los dos personajes, sino la búsqueda de identidad también de Bergman. Porque en ese tiempo, antes en sus otras películas hablaba sobre la existencia de Dios y sobre la mortalidad de nosotros. En esta película, habla de su propia identidad. La película empieza con... De hecho, más introspectiva. Es más introspectiva y de hecho la película rompe con esta idea de que solo es una película. En el principio son una secuencia que al parecer no tiene ninguna lógica, pero ya cuando la empiezas a volver a ver es como de que ¡Ah! Me está contando toda la película a través de imágenes que no tienen sentido. Y hay una parte que también es un... Es un jumpscare, ciertamente, la primera vez que la vi, en la que la película se corta, se rompe la cinta a la mitad y el personaje voltea a verlo a la cámara y luego se quema y hay un diálogo al revés. Tú cuando no tienes idea de lo que estaba pasando, es como de que... O sea, te asusta. Y yo creo que eso es la virtud que tiene persona. Que es una película que sabe que es una película y que eso nos da miedo. Porque nosotros como espectadores estamos acostumbrados a que la película nos trate de sorprender siendo las nociones de una película. Cuando empiezas a saber que es una propia película nos da un poco de incertidumbre, no tanto miedo así como de terror, pero sí una incertidumbre de qué va a pasar o qué nos va a estar presentando. Y la película lo logra muy bien. Son 50 años y en estos tiempos yo creo que sigue siendo más fresca, sobre todo porque nuestras generaciones están carentes de una identidad. Somos una generación que roba elementos de los noventas, de los ochentas, todo lo retro. Completamente de acuerdo. Y no tenemos nuestra propia identidad. Justamente la persona habla de eso. Muy bien. A mí me pasó algo similar, pero con La Hora del Lobo. Ah, buenísima película. Buenísima, muy buena. Muy, muy buena. También se hizo muy difícil al principio, pero después te empiezas a desesperarte de la misma manera que se desesperaba la esposa. Con las locuras de este hombre. Es Max Monsaido. Digo, que al final eso es lo que logra Ingrid Bergman. Es una interacción, digamos. Es mi amigo. Ingrid Bergman era la actriz. Perdón. Yo siempre he pensado que sí tenía una relación, pero no son parientes ni nada de eso. Entonces logra cierta interacción, ¿no? Logra provocar algo. De hecho, es parte de la trilogía de la deconstrucción. Así es como se le titula, que es Persona, La Hora del Lobo y La Pasión de Ana. Y son películas donde habla sobre todo de eso, de quiénes somos y por cómo nos identifican las demás personas. Porque a lo mejor yo puedo pensar que estoy bien, pero las otras personas piensan que soy un monstruo o que estoy mal de la cabeza. Y también eso pasa con Persona. Hay una parte donde Elizabeth lee la carta que le dejan de Ana y que mencionan que Ana es una persona conflictiva, pero que ella no lo sabe. Entonces es como de que habla mucho sobre también nosotros. Nosotros hemos tenido en un momento situaciones donde no nos entendemos y sin embargo seguimos actuando de esa manera. Entonces sí es un cine que yo siempre tiendo a asociar con el género del horror porque el horror está como mal visto. El horror no solamente se trata de monstruos. El horror es sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra idea de qué estamos haciendo aquí, para qué estamos aquí. Y si alguien sabe narrar muy bien eso, es Bergman en casi todo su cine. Menos en Fanny y Alexander, que esa casi no me gusta. Bien, Deos. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estas son las recomendaciones. Ahí está La Ouija 2 y Persona. Un clásico y una nueva, ¿no? Que a lo mejor se hace un clásico. ¿Quién sabe? Hay que verlo. ¿Quién sabe? Deos 10 de Sollano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Vamos a mensaje y regresamos rapidísimo. No.